Los ganaderos del Departamento de Arauca preocupados por el memorando interno del Instituto Colombiano Agropecuario ICA con el registro único de vacuna porque se podría estar aprovechando por los delincuentes para hurtar el ganado. A mí me parece que es muy lamentable que se estén perdiendo de esa forma los animales y en esos volúmenes tan grandes, pero eso es provocado por un memorando interno hecho por el ICA, a través del cual están implementando algo que se llama el hierro matador, con el cual la persona que coloca el último hierro sencillamente vaya a hacer un trámite de venta. ¿Esto qué permite? Que tanto el contrabandista como la persona que roba ganado, el ICA no le va a solicitar la venta, la diferente venta que se hicieron anterior de esos semovientes, sino que sencillamente el que tenga saldo en su ruta de vacuna puede vender esos animales. A mí me parece que ha sido un despropósito haber implementado esto en una zona de frontera y que unas personas se abrogaron el hecho de solicitarle ante el ICA Nacional que lo hiciera. Eso es una irresponsabilidad con la boca. El presidente de la Asociación de Ganaderos a Sosabana, Genaro Lomónaco, dijo que con estas medidas del ICA estarían dándole prácticamente luz verde a los delincuentes para los robos masivos de ganado. Claro que sí, Carlos, porque antes usted iba a hacer una venta en el ICA y el ICA usted le solicitaba los documentos. En este momento del ICA usted no le va a solicitar absolutamente nada. Sencillamente le dice, usted tiene saldo en su ruta de vacuna y usted puede vender. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Una persona va y se roba a unos animales, va y le pone un hierro, espera que esos hierros se sequen, que no estén frescos y sencillamente con eso se presentan. Ellos dicen, ay, que va a haber control de la autoridad así, pero cuando va por una vía y cuando los llevan a rea, ¿cuál la autoridad controla? Entonces me parece una irresponsabilidad y eso es lo que está provocando este robo masivo. Nosotros, por lo tanto, pedimos que eso sea derogado. Eso no puede seguir así, porque eso va en contra de los criadores de las sabanas de Arauca, de Rondón, de Cravo y del departamento de Arauca. Según el representante de los ganaderos de Azosabana, la mayoría de los ganaderos no están de acuerdo con el registro único de vacunas. Nosotros, es más, con nosotros hicieron una cosa que ayer le hacía reclamo al doctor Araújo de Bogotá. ¿Cómo le parece que manifestaba? Hicieron una reunión y a Azosabana no la invitaron. Y después salieron diciendo que esto había sido solicitado por todos los comités de ganaderos del departamento. Llamo al presidente del comité de ganaderos de Cravo Norte y me dice, yo no he avalado eso. Entonces a mí me parece que se estén abrogando la federación de ganaderos y el diputado Camacho de que todo el mundo está de acuerdo. Cuando todo el mundo no está de acuerdo con esta situación, me parece una irresponsabilidad con Arauca. O sea, esto no puede ser que suceda porque esto le abre las puertas al robo de ganado. O sea, sí, sí es que nos van a acabar con una medida de estas donde le da libertad a las personas para que sencillamente roben y legalicen. Los ganaderos del departamento de Arauca han solicitado que se derogue ese memorando por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA que los estaría afectando. ¡Suscríbete al canal!